Me permitís que están llegando muchas preguntas, luego os quedáis un momentito para contestarlas, pero quería lanzar una que he visto a Ana ahí en la cocina y creo que es interesante esta. Javier dice que si tomar calcio y vitamina D reduce la artrosis en las articulaciones. Ana, ¿qué nos puede decir de esto? Decíamos, Jota, que la artrosis afecta al cartílago, es decir, lo que tapiza, por decirlo de alguna forma, el hueso. Realmente el calcio y la vitamina D nos van a venir muy bien para muchas cosas, pero para tener el hueso fuerte, es decir, evitar la osteoporosis, que se vuelva poroso y que se vuelva frágil ese hueso. Pero realmente el calcio y la vitamina D para la artrosis como tal, para el cartílago, no sería lo más recomendable. Por ejemplo, el colágeno sí, o el conditín sulfato del que hablabais antes. Bueno, resuélvemelo de la garra del diablo, Ana. Ah, bien, pues te lo resuelvo ahora mismo, porque la garra del diablo también tiene otro nombre que es el arpagocito, que es un arbusto que se da en el sur de África, sobre todo en el desierto del Kalahari, y una parte de la planta tiene estos ganchos que vemos aquí, por eso se llama garra del diablo, no es que tenga que ver nada con, bueno, pues con una garra que nos pueda hacer daño. Tiene más de 40 principios activos que se obtienen sobre todo de la raíz, de la raíz cortada y se seca, y uno de ellos, el más útil, es el arpagósido, por eso arpagocito. Y está demostrado y está aceptado por la Urgencia Europea del Medicamento y por la SCOP para tratar los dolores por artrosis, incluso por artritis, y también para los trastornos digestivos leves, porque aumenta el apetito al aumentar la secreción de bilis por parte del hígado, y lo podemos obtener o bien en forma de infusión o también en la farmacia, lo tenemos en forma de cápsulas, donde realmente tenemos exactamente, cuando tomamos las cosas en forma de cápsulas y no en forma de infusión, sabemos cuánto principio activo hay por cada cápsula, y eso es muy importante, claro, porque en infusión no sabemos si nos echamos más arpagósido o menos, pero en la cápsula sí, por tanto, bueno, pues es una alternativa a los antiinflamatorios convencionales. Nos quedaba por saber cuáles son los últimos tratamientos para la artrosis, y ahora vamos a ver en directo, efectivamente, con María Ángeles Sarabía, qué es lo que se está tratando ahora en los centros de salud, o los centros médicos más avanzados, para aliviar los dolores de la artrosis y de la artritis. María Ángeles. Hola, buenos días, pues os quiero hablar de una técnica muy especial y muy nueva, ¿vale? Esto que estáis viendo es una muestra de cartílago, que es la parte que recubre nuestras articulaciones y que la protege de los golpes. Bueno, pues este cartílago se le extrae a un paciente y después se le vuelve a colocar al mismo paciente, después de un proceso. La doctora Marta Guillén nos va a contar en qué consiste este proceso. Por eso, precisamente, el problema que producen las lesiones de cartílago es que daña la estructura que amortigua la carga, y eso nos va a condicionar en el futuro a artrosis. Entonces, en tratar estas lesiones, asegura o intenta prevenir la artrosis. Eso se realiza en centros especializados, como la sala blanca que tenemos aquí en la clínica centro, donde hacemos la terapia celular para reparar el cartílago. Y, como bien comentas, de lo que se trata es de que en una primera cirugía, tras detectar esa lesión, se toma la muestra que nos viene en este medio de cultivo, se toman entre tres y cinco granos de arroz, y mediante un proceso, al llegar al laboratorio, como estamos viendo en la parte de aquí atrás, en una sala blanca, que no es esta en concreto, porque necesita unas medidas de esterilidad absolutas, en las que no podríamos entrar con cámaras y sin preparar, y todo esto va a hacer que esta muestra que nos llega, es procesada y llega al laboratorio. Ya en el laboratorio nos vamos a encontrar las células cultivándose, como vemos en esta imagen de la pantalla, y por días vamos viendo la división celular, hasta conseguir tener unas 20-30 millones de células, que es lo que vamos a necesitar para el día de la segunda cirugía, se implantársela al paciente. Tomamos la muestra, que nos va a venir en un medio líquido, como vemos, y esto ya en quirófano, tenemos una membrana de colágeno, que vamos a recortar con el tamaño exacto de la lesión del paciente, y en la que vamos a sembrar esas células cultivadas previamente. Al sembrarlas, en el defecto que ya tenemos, ya sea una lesión, sería una membrana, o si fuera dos lesiones, como el caso de Borja, que ahora veremos, tendremos un parche, digamos, que implantaremos mediante cirugía y sudurándolo en la propia lesión, en el propio quirófano. ¿Por qué lesiones está indicada esta técnica? Fundamentalmente para lesiones de cartílago focales, que pueden ser traumáticas, muy frecuentes en el mundo del deporte, donde tras una lesión deportiva hay un traumatismo que genera esa lesión, o incluso en fases finales del crecimiento, en lo que hay la osteocondritis disecante, que es un proceso también de desgaste del cartílogo que acaba produciendo artrosis. Y la artrosis se produce al iniciarse lesiones como esta, en la que vamos a tener ese problema. El futuro yo creo que va a andar en conseguir que la célula sea como un medicamento, y que nosotros podamos tener cultivadas esas células propias tras una lesión, para en un momento dado de esa lesión dar más problemas, poder implantarse y tener esa facilidad de tener células de la edad más temprana que podamos. Y el cartílago con esta técnica queda regenerado, y el paciente queda fenomenal, queda como Borja. ¿Qué te pasaba, Borja? Pues hace en torno a 10 años me tuvieron que intervenir, me quitaron el menisco, y bueno, al quitarme el menisco, pues el cartílago se empezó a desaparecer. Y hace 5 años, pues procedieron a intervenirme, me hicieron la operación. Muévenos la rodilla, está perfecta. Está perfecta, ya vivía normal, y bueno, ahí sigo con mi rodilla, pues bueno, funcionando como antiguamente. Qué bien. ¿La recuperación fue buena? ¿Te recuperaste pronto tu vida normal? Bueno, pues operatorio un poco duro, hubo que fueron varios meses sin mover la rodilla, y luego ya, pues bueno, durante un año, y después de la recuperación, pues bueno, vida normal. Vamos, dura, en principio. Muy bien, perfecto. Bueno, pues esta técnica puede ayudar a muchas personas, y esperamos que os haya gustado y que pueda ayudar. Gracias María Ángel, y ahora lo vamos a comentar con Pedro y con Ángel, a ver que se ha aparecido. Efectivamente, el cartílago, que como decimos, es la capa que cubre el hueso para que deslice correctamente, ha sido el caballo de batalla en toda la vida para el traumatólogo, no teníamos modo de repararlo. Y llevamos muchos años investigando en cómo repararlo, ¿no? Y estas técnicas son las que estamos en estos años poniendo a punto. Hay distintas todavía, todavía no sé cuál es la mejor, pero sí que se están consiguiendo buenos resultados, como es el de este paciente, pero hay que puntualizar, como bien ha dicho la doctora Guillén, que no está indicado por ahora para artrosis, que es lo que estamos tocando, sino para lesiones de cartílago localizadas, que aparecen a raíz de traumatismos. Pero esto ha sido un éxito. No es poco. Sí, bueno, nosotros tenemos una colaboración directa con Marta e Isabel, las doctoras Marta e Isabel Guillén, en relación a esta implantación de cartílago, que es curioso, Ángel lo comentaba, no es una indicación concreta directa hacia procesos degenerativos, sino a procesos en los que interviene el desgaste o el deterioro del cartílago. Y esto pasa en deportistas, gente joven, que, bueno, el dolor les impide hacer vida normal, recurren a esta técnica, y esa inmovilización de varios meses, luego hay que recuperarla. Bueno, no os vayáis sin hacer los deberes, que tenéis ahí mucha gente en Twitter esperando vuestra respuesta. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a conocer hoy el caso de Gemma, y nos lo va a contar además Ruth, pero ella misma también.